El presidente chino Xi Jinping hará visitas de Estados Emiratos Árabes Unidos, Senegal, Ruanda y Sudáfrica del 19 al 24 de julio. Tenemos más detalles. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China anunció que también asistirá a la décima cumbre de los países BRICS que se celebrará en Johannesburgo del 25 al 27 de julio. Posteriormente visitará Mauricio antes de volver a Beijing. Este será el primer viaje del presidente Xi al extranjero desde su reelección en marzo de este año. Es una decisión de gran trascendencia en la agenda diplomática de China para los países en vías de desarrollo. La visita que realizará el presidente Xi ayudará a fortalecer las relaciones entre China y los países antes mencionados, así como la relación entre China y los países de Asia y África en vías de desarrollo, incluido el consenso para el Foro de Cooperación China-África que se celebrará en Beijing en el mes de septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!